Hola amigos de youtube, bienvenido a tu canal Lugo Channel, tu canal gaming y pues hoy vamos a hablar sobre cómo subir tu vp y de esa manera ir a destruir en los charam, en los rune stone, en los endless, en los spirit trials, en la historia, en todo empezamos y estamos aquí de vuelta verdad y pues para empezar antes que todo qué es el vp exactamente para qué sirve o sea qué es exactamente porque aquí tuvieras vp 5544 o esta por ejemplo 3175 o a lo mejor tenemos aquí por aquí alguien tirada 2674 ok primero antes que nada el vp es como un resumen del poder que tiene tu waifu tu espíritu y pues en este caso lo calculan según tu ataque según tu defensa según tu peer rate según tu ángel según tus skills según tu nivel como tal que es el nivel 70 el rango que es x o el sss o el ss o el s o el a el b o sea todo esto el juego lo recalcula verdad y de esta manera pues tú tienes una forma como para decir miren chicos yo soy un rango por ejemplo soy un rango ss sss con 3506 y vamos a ir a un rune stone por ejemplo y es un rango a una 3506 en un rango a puede que mueras rápido puede que no des la talla por qué razón porque como te digo el vp es como una forma para decirte a los amigos miren amigos este son mis estatus y por lo más a un rango a necesitas por lo menos 4000 de vp para arriba para y para que sea súper fácil 5000 verdad con 5000 creo que es más que suficiente si te das cuenta aquí tiene 5460 versus por ejemplo una x full 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 7424 verdad ministat zapatos a no secundarista etc 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 verdad ahora bien como subes el vp primero pues el rango del espíritu ese es uno segundo el nivel del espíritu ese es otro tercero tenemos los cristales los cuales tienes que trascender cada trascender te va a costar cierto oro y ciertos materiales verdad vas a esto por ejemplo vas a poder mejorarlo tranquilamente creo que aquí es donde te pide que tu espíritu sea rango ss aquí ss y aquí ex si no tienes en x o rango sss o lss inclusive aquí que es el ss no te va a dejar trascender el espíritu y pues si te das cuenta algunos te dan ciertos estatus critical damage mitigation defensa critical rate más un porciento hp defensa ok critical damage aquí va subiendo vas dándole más critical rate más critical rate lo cual no está nada mal más critical rate como tal pero la idea es poder conseguir todo esta parte del cristal para ir subiendo tu vp y de esa manera pues tú también tu espíritu va a ser más poderosa va a poder ir a las batallas va a ir a limpiar esos esos espeso modo racing que acaban de hacer ahorita en el escorridor para que tú puedas venir y arrasar con todo la otra forma para conseguir vp creo que esa sería la cuarta quinta ya perdí la cuenta serían las zephyras si tienes duda de cómo construir a tu waifu yo te voy a recomendar world true y revisar acá que necesitas verdad en el caso de kotori pues te pide que sean sus zephyras de su cartera digamos así verdad la de commander y si es posible las zephyras de canon pero estas de canon al momento están sólo exclusivos para los que gastan 750 dólares en el juego o en algunos banners limitados de rango ss están las zephyras donde te puede salir de pura suerte de pura suerte hay algunas que no van a ver pues obviamente por ejemplo no tiene la de kotori y siguen que guau y ahora cómo la construyó vamos a decir lo tengo por acá un verso acá te va a pedir sus zephyras obviamente pero por ejemplo esta sólo te pide una y de ahí vas a necesitar inmola y eso va a necesitar esta otra que se llama que antoniet ok y esta de ver toca es phantom heroic extends ok podrías hacer esta o no está nada mal por ejemplo origami creo que origami tiene sus convito cabal inmola una de él en madres y otra de inverse toca ya vas a encontrar aquí muchas formas verdad inmola esta de satanás o rofocale con un protocolo creo que natsumi y estas zephyras cabal puras una de inverse toca una de natsumi y una de inmola pero hagamos de cuenta que no tienes ni siquiera para el world true tú puedes venir y construir una un set de zephyras que tú tengas por ejemplo cualquiera que tengas por ahí pero te voy a recomendar que las combinaciones se mantengan ok por qué razón porque te van a robar los damas o hit rate o awakening raging o ataque más 5% inclusive entonces tú vas a tener este super estatus extra que al final a la larga te va a servir te va a ayudar va a ayudarte en más daño al final de cuentas verdad y vas a poder tener más bp que es lo que estamos hablando el bp después pues la servirá verdad como tal pues tienes que mejorar por ejemplo vamos a ir a las de nuestra queridicia mamico actualmente tiene tres mil ciento setenta y cinco tres mil ciento setenta y cinco de bp ok vamos a mejorar esto por ejemplo en esta la puedo poner por una igual tres mil ciento setenta y una por una nivel tres estrellas nivel treinta ok tres mil ciento noventa y uno y aquí por ejemplo esta de acá la podemos mejorar permítanme tres mil ciento noventa y uno ok menos pues es tres mil doscientos uno no subes mucho de bp como tal pero al final de cuentas todo va a ir relacionado incluyendo con el cristal pues el cristal lo tienes que ir mejorando por ejemplo un tres mil doscientos uno vamos a mejorar un cristal vamos a ver qué tanto cambia tres mil doscientos ocho sólo siete de bp no es nada igual es conocer verás pero hay una exclusividad que te va a ayudar para subir de bp poco a poco y es cambiarle los random stats ok yo no he tocado nada se se firan no la he mejorado para nada y por ejemplo yo voy a venir acá y la vamos a refinar a mí no me sirve flame damage con mico porque se da cuenta es nada que ver con mico verdad entonces podríamos por ejemplo aquí buscar una de tres estrellas vamos a buscar algo bueno no sé algo que sea que valga la pena en este ataque está bien no importa que se vaya el ataque sólo para cambiar tres mil doscientos catorce subió un poquito ustedes van a decir ala no subió nada pero como te digo todo va a ir subiendo poco a poco y todo se va a ir acoplando poco a poco cuando tú se firas aquí como tal si se dan cuenta tiene crítica multiplayer, control duration, hp region y pues la idea es que voy a hacer un set de cefiras del club que son las de soporte y pues de esa manera mico va a ser una soporte para dar vida eso es lo que yo quiero con ella como tal para probar otra forma para subir bp fácil son sus ángeles y sus habilidades conforme tú vas subiendo nivel vas a tener para poder mejorar sus habilidades ¿verdad? obviamente y debil al ir subiendo habilidades vas a subir bp tu bp va subiendo y cuando desbloqueas un ángel de ya sea de uno, dos, bueno eso sería dos, tres, cuatro, cinco pues evidentemente vas a ir subiendo más y más tu bp hasta que vaya subiendo hasta que logres llegar a cinco mil ustedes van a decir wow pero qué diferencia hay de ésta tres mil doscientos catorce versus cotoria que tiene cinco mil quinientos ahorita vamos a esa parte, en el ángel como te digo no hay mucho que hablar más que sus pasivas, más que sus habilidades subir niveles para tener más de estas plumas cuando estás más rango cuando estás de s a s s se suben también tus plumas para poder hacer más habilidades y para subir tu bp de forma exagerada existen los bonds, vamos con un kotori tenemos aquí los bonds y pues obviamente los bonds, usted va a decir pero no dan casi nada veinte de ataque y veinticinco de defensa, dice que está en nivel treinta tres estrellas oeste cincuenta de vidas catorce punto seis de ataque y defensa de doce punto nueve pero también tenemos crítica al rey más cuatro por estos dos de aquí y los bonds de autum que es donde está que sea más siete por ciento y defensa más siete por ciento ¿verdad? te aseguro que conforme vaya mejorando estos pues evidentemente cotori va a ir subiendo más bp, más bp, más bp y calculo que cuando éste esté en treinta, éste en treinta y éste en treinta cada una de ellas, mi bp para alcanzar por lo menos los cinco mil seiscientos o más así como lo oyen y la idea es ir creciendo y creciendo más con los bonds ver qué combinaciones hay para que tú puedas saber más o menos cómo configurar a tu waifu ¿verdad? y aquí están, solo te vas a keepsake te vas a bonds y aquí está aquella que te va a dar misterios, aquí dice cabal cuatro por ciento críticos cinco por ciento ¿qué? cinco por ciento más de defensa y reduce the buff duration menos diez por ciento o sea, esto sería muy buen para Miku para Yoshino para toca, éste solo es para toca, no se lo puede dar a nadie más y tenemos este otro que no sé cómo se conseguirá Acquire Mayuri, main, favorite, chapter five ok, me falta buen bonds, active, grind, carry, más cinco por ciento HP, más cinco por ciento ataque y más cinco por ciento defensa este está muy, muy bueno eso es para nuestra queridísima Natsumi y pues éste como tal es el que yo tengo puesto ahorita como tal a mi queridísima Kotori y es muy bueno es muy, 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 muy bueno obviamente vas a poder tener como máximo dos keep seis como suerte ahorita al momento por lo que yo vine y puse un osito no me importó, ¿por qué puse el osito? el osito es morado, da bastante vida y da buena defensa al final de cuentas mientras más vida tiene Kotori, más poderosa es por sus pasivos, ¿verdad? eso es más que todo por sus pasivos quiero ver aquí está quiero ver si es esta no, es esta aquí está cuando Kotori está equipada con Kotori incrementa el ataque basado en su HP o sea, su vida como tal incrementa uno de ataque por cada 25 HP hasta un máximo de 500 o sea, es exagerada entonces vas a tener que mejorar los bonds para los bonds vas a necesitar ciertos materiales los cuales solo se consiguen en nuestro famoso Titor como tal, ¿verdad? aquí puedes tocar el que te toca Acquire y aquí te dice dónde aparece vas a la misión por ejemplo, fuera de esta va a ser la misión puedes venir y hacer las tres yo en este caso todavía tengo cuatro porque tengo pase mensual ya va a terminar y cuando se termine solo vamos a poner tres y vas a la batalla así de simple te van a dar tres de estos así de tedioso es sí pero funciona ahora bien mucho ojo para conseguir materiales para trascender a tu queridísimo bond vas a tener que ganar en querubiel y conseguir esas cajitas estos premios de acá y tener la suerte de los dioses de esas cajitas y tener la suerte de los dioses que te salga el material que necesitas para mejorar el bond lo cual es muy difícil es muy tardado se requiere de mucha suerte y esta es la parte del video porque estoy haciendo este video como tal en el evento de Thanksgiving va a ser casi imposible que lleguemos a la sefira de Mayuri y si sale a mí no hay que meterse la de Mayuri skill cd-15% está muy buena por lo que yo te recomiendo que compres estas chests de aquí y compres polyjewel estas polyjewel te van a permitir elegir qué tipo de gema necesitas para mejorar ¿verdad? mucho ojo vas a necesitar de la gema del nivel 1 y la gema del nivel 2 que es como este que te va a dar 30 el avanzado que es el boradito que vieron que te van a dar 20 ultra polyjewel que solo te va a dar 10 y la super polyjewel que solo te va a dar 5 más 500 de ese polimer que me sobran esos no me preocupa y el rank of chest mucho ojo si el color del bond que cuando quiere trascender es color celeste o azul no sé cómo lo verán a ver ustedes elijan blue rank azul ok si es de color púrpura como dice aquí elijan el púrpura si es de color orange o sea enaranjado sería ¿verdad? ¿sí? elijan el enaranjado mucho ojo con eso ¿por qué? porque si tú vienes y dices ah yo voy a venir y voy a agarrar varios del purple pero para mejorar tu rank tu bond vas a empezar con blue de blue se va a pasar a purple y de purple se va a pasar a orange mucho ojo con eso y mucho cuidado yo tricando esas cajas como tal ya que tienes que mejorar sí o sí tus bonds aprovechando estos eventos ya que estos eventos son muy limitados no creo que regresen tan fácilmente por lo que tú necesitas sí o sí aprovechar este evento para mejorarlo yo lo que hice fue lo siguiente este lo puedo mejorar este lo puedo mejorar y este lo puedo mejorar sí mantenemos la cránea eso fue lo que hice pude haber mejorado este máximo este máximo este máximo sí es muy cierto pero yo preferí hacer de esta manera y me funcionó me está funcionando no está mal porque así voy a poder tener este en 30 este en 30 y este en 30 y cuando tenga la suerte de los dioses de conseguir de esas cajas y que me salga lo que yo necesito pues espero tener la suerte y seguir mejorándolos ¿verdad? pues esta es otra forma para subir BP los bonds aparte el sistema que ya existe y ya está en el juego como tal que son las gemas las gemas las necesitas sí o sí para tu waifu ya que vas a tener un 12% más de daño con tu skill solo por tener esta más el peer damage más el 30% sube de una forma enorme el BP así como lo escuchan vamos a ver tiene 5.544 y le vamos a quitar una gema 5.424 bajó como 200 más o menos o 100 pero si es bastante lo que te sube al final de cuentas y el daño que hace solo por tener una rango S es wow cuando tenga la oportunidad de conseguir una SS créanme que lo voy a hacer para el video de estas gemas se encuentra en mi canal y lo pueden buscar con mucho gusto tal como las gemas Lugo Channel Gemas y te va a aparecer los videos para que tú puedas ver cómo hacer este tema de los videos perdón de las gemas y pues esta las tradiciones que no te sirven absolutamente de nada más que simplemente cambiarle al estilo de tu waifu esas son las formas para conseguir mejores BP para tu waifu que tienes que aprovechar este evento como tal ya que estos eventos son muy escasos y no siempre están cuando vayas cuando vayas al endless corridor yo te voy a dar un tip que te dé este puede ayudar tal vez no no lo sé será cuestión tuya y es que te vayas a citas primero y te vas por ejemplo en este caso que es para mis kotori vamos con kotori tocamos a kotori y cuando su mood está más de 90 vamos a por ejemplo aquí no me importa ya lo sé ya lo sé ahí está 93 si yo vengo y voy a una batalla nuestra linda kotori no importa solo es para mostrarles tendrá un 10% más de hp y un 10% más de critical damage si esto baja de 90 por ejemplo baja de 89 no tiene ningún bonus y para cada espíritu es diferente este tiene normal battle porque no le he dado nada pero por ejemplo kurumi va a tener un status extra miko va a tener status extra igual yoshin igual yus bueno yusuru no aparece todavía lastimosamente tokita igual manera mayuri igual manera y así sencillamente solo con las que tiene citas eso te va a ayudar para que en el escorridor tengas un daño un poco extra y de esa manera subir más rápido y pues con eso finalizamos el video espero te haya servido no olvides suscribirte y darle like si te gustó el video y compartirlo con las demás personas recuerda mi meta ahora van a ser 2000 suscriptores a la hora muchas gracias a todos por ver el chique mis videos por ver las guías hasta pronto y y